Raúl Torres, actor de cine, habla para Wayne Wright. Tu accidente ha causado muchos problemas. Tienes que recuperar tus salarios perdidos. ¿Necesitas dinero para pagar la reparación de tu auto, gastos médicos y otros daños? Llama al abogado Wayne Wright ahora. Él sabe cómo hacer que las compañías de seguro paguen. Wayne Wright te ha ayudado a miles de personas como tú a obtener lo que por derecho es tuyo. Llame a Wayne Wright las 24 horas 7 días de la semana. Usted merece respeto y justicia y él lo hechije. ¡Gracias!